¿Qué pasa con los medios de comunicación? Si no es solamente para los estudiantes. Por lo tanto, la UGEL Cusco ya ha organizado y está ya convocado un evento de capacitación en lo que es gestión curricular a nivel de docentes, tanto en los niveles inicial, primero y secundario. Esto se va a llevar a cabo en el mes de agosto. Entonces, definitivamente los docentes van a tener que ser capacitados y fortalecidos en lo que es el manejo curricular en estos días. Eso está ya programado, ya se ha oficiado. Hay todo un procedimiento para que se inscriban y también en qué instituciones educativas se van a llevar a cabo el curso. Tenemos ya metas. En lo que respecta a toda la situación educativa, usted sabe a medio año se hace una evaluación y justamente el objetivo de acuerdo a norma también es que en cada institución educativa los señores directores tengan que organizar acciones así de fortalecimiento de capacidades, análisis, replanificación. Es para eso estos días. Naturalmente, no es lo mismo que desarrollar en una forma normal. El año pasado hemos tenido ese problema, que hemos tenido que extender las labores escolares hasta el mes de enero. Pero, bueno, desde aquí un llamado a que entren en una situación de comprensión y de diálogo y que prime el diálogo entre lo que es el Ministerio de Educación y los representantes de los gremios, ¿no? De tal manera que esto pueda no surtir. Porque, bueno, yo respeto los derechos de nuestros maestros. Yo antes de ser director de UGEL soy maestro, ¿no? Y yo también he sabido estar en aula y en cualquier momento yo también volveré a mis aulas porque, como usted bien sabe, yo estoy aquí en este cargo de director de UGEL de acuerdo a una norma, una ley que ha sido nominado por concurso y es por un tiempo. Terminado esto, iré también a mis aulas. Por lo tanto, estoy a favor también de los maestros, ¿no? De sus reivindicaciones, de sus justas demandas.